Y bueno, exactamente, yo me estoy preguntando lo mismo, si ya había cometido, había delictivo, ¿por qué estuvo afuera? ¿Por qué? Por un homicidio estuvo cuatro años nada más entretenido. Cuatro años nada más. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Vuelve a entrar? ¿Dos años más? ¿Vuelve a salir? ¿Y qué? ¿Se va a ir a la plaza a cortar pasto? No, va a seguir matando. Entonces, ¿hasta cuándo todo esto? Repitanos este dato que es importantísimo en esta historia. ¿Diana le había salvado la vida? ¿Lo había atendido Diana en el hospital donde estaba internado, Silvia? Silvia, ¿lo había atendido Diana? Cuéntenos esa historia, por favor. Diana, estamos todos en vivo. Claro, sí, porque ella trabajaba en el hospital en parte de terapia intensiva. Y ahí es donde entraban todos, esa mierda que robaban, asaltaban, y entre ellos se acuchillaban, y ella los atendía como si fuéramos uno de nosotros, que nos levantamos todos los días para ir a trabajar y nos rompemos el lomo para llegar a fin de mes. Y le pagó de esa manera. No, pero... No, no, porque nos enteramos... Diana nunca tuvo indicios de que la seguía o que la acosaba. Desde ya que eso no lo sabía ni ella. Porque si no, obviamente que uno hubiese tomado un recrudo para que yo hoy no la pueda tener en un cajón como la tengo. El tipo, obviamente, esa mugre... Aparentemente sí. Aparentemente sí, no estoy segura de esos datos. No, no, no. No, recordarlo no creo, porque... En recordarlo creo que no se olvidan de los pacientes que atienden. Pero él estaba con un casco, o sea, ella nunca le pudo ver la cara. O sea, no sé después, pero bueno. La acuso que la llevó, no la conozcamos. Así que no sé si después yo llevo a reconocerlo, porque lamentablemente no te puedo decir porque no la tengo más. Nunca me voy a enterar que iba a ser. Exactamente. Sí, sí. Estábamos todos con los planes para cantarse el primero de febrero. Ya tenía su vestido, tenía su sabidón, tenía casi todo. Y ahora yo qué hago con el vestido, con su calón. Con su ilusión es de ser mamá, porque el deseo de ella es de ser mamá. Y este hijo de puta me lo puso, se la puso, se la puso, se la arrebató. Por su salida. Me robó un poco, Cristina, ustedes saben que ella hoy me dijo no voy a ir a la marcha porque estoy destruida. Pero se levantó y vino igual. Sí. Ella está acá, pero qué es de la vida de Jesús Cornejo. Dale, ok. El prometido de Dayana, el hombre que se iba a casar con ella. Está tirada de una cama, se quiere morir, quiere irse con ella. No tomó agua, no comió desde ayer que empezamos nosotros, todos iguales, la disfrutamos todos iguales, sin comer, agua. Pero bueno, yo me levanté y sigo porque quiero justicia. Quiero justicia y quiero que no haya más variable, que no haya más hijos de ninguno de nosotros, que esto se tenga que volver a repetir. Y yo no la pueda ver por foto como la veo, porque no la voy a poder ver más por persona, ¿entendés? Yo ahora me tengo que conformar con esa foto como tienen todos ellos, con la foto que tengo en mi celular. Porque no la voy a tener más en persona. No voy a recibir más un mamá, mami voy a tomar mate, mamá hacerme de comer tal cosa, mamá te amo. No lo voy a tener más a todos. Entonces, ¿por qué yo tengo que tener piedad con esa lacra? La piedad que tuvo ella para aprender lo que se hacía. Sí, pero no necesito piedad, pero era su responsabilidad. Porque si era algo que tenía, a sus 40 años, es una persona... No es que se lo digo yo porque soy la mamá. Yo siempre le dije, vos elegí algo que vos amés hacer. Porque lamentablemente son muchas horas lo que uno pasa fuera de casa. Entonces, si vos haces algo que no amés, lo vas a ir a padecer. Y el trabajo, como a todos nos debe pasar, es nuestra segunda casa. Entonces, uno tiene que estar, amar lo que hace. Elegir y estar a gusto de lo que hace. Entonces, si uno está a gusto, obviamente uno es responsable de las tareas que tiene, ya sea de cuidado de pacientes, del trabajo que tengamos. Nosotros sabemos que tenemos este trabajo y tenemos que cumplir.